Hola, ¿qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Yo estoy aquí en Dolar General. Vengo a mostrarles unas buenas ofertas por si ustedes quieren aprovecharlas el resto de la semana o si igual gustan esperar para el día sábado, pues ya no falta tanto. Ya es decisión de ustedes. Y la primera oferta que les quiero mostrar va a ser para un aparatito del Airwick, ya que nos pusieron cashback, chicas. Entonces, ¿quién de ustedes ya lo aprovechó? Díganme quién ya estuvo aprovechando. Tiene que ser este aparatito, ok. El que trae el aparatito, perdón. Los aceititos y el aparatito. Estos tienen el precio de $6.25. Déjenme conectarme para mostrarles. Ya saben que aquí dentro pues casi no me agarra señal, entonces a veces sí es una batalla para pues estar mostrándoles las ofertas, chicas. Pero pues bueno, aquí andamos con todo, de todas formas, con toda la actitud. Precio de $6.25 y está este cashback de $6 en la compra de uno. Entonces, chicas, $6.25 menos $6 del cashback. Al final toca pagar por este producto solamente $0.25, ok. Sinceramente no creo que vayan a durar hasta el día sábado porque la oferta está muy, muy buena. Entonces pues todas vamos a querer aprovecharlos. A lo mejor muchas no van a querer aguantar esos cuponcitos hasta el sábado, ok. También tenemos reembolso para estos otros Airwick. El reembolso es para estos dos, ok. Para el que trae dos, perdón. Ok, chicas. Pueden agarrar este o pueden agarrar el otro que tiene precio de $7. Este también tiene el precio de $6.25. Ustedes agarren el que a ustedes más les guste utilizar. En lo personal pues yo agarro estos porque pues son los más económicos, ok. Yo les muestro estos más económicos. Entonces, chicas, déjenme escaneo. Precio de $6.25 y tenemos cashback de $4 en la compra de uno. Entonces, descuento esos $4 del cashback. Al final el producto nos queda por solamente $2 con $0.25. Chicas, que también en lo personal pues se me hace muy bien. Otra vez es pagamos el precio de uno y el otro lo agarramos gratis. Pero pues solamente esta vez con uno vamos a pagar solamente $2 con $0.25. También, chicas, les traigo una excelente oferta para los tintes. Va a ser para los de esta marca. Ok, por ahí tengo una de las suscriptoras que ella cada vez que agregan el reembolso a Shopmium y que agregan copón digital siempre está aprovechando sus tintes. Espero que si está viendo el videíto y ya los compró me comparta su comprito, ok. Y si no, pues a lo mejor y vaya a esperar hasta el día sábado. Entonces, déjenme les escaneo. Precio de $7.95 cada uno. Tienen que comprar dos, ok. Hay cupón digital de $6 de descuento a la compra de dos. Entonces, sí o sí tienen que comprar la cantidad de dos, ok. Entonces, en los dos, $7.95 por dos. Me da un total de $15.90. Descuento el cuponcito digital de $6 en la compra de dos. La compra queda por $9.90. Eso es lo que van a pagar, pero si tienen ustedes la aplicación de Shopmium o Amazon Alexa, me voy yo para Shopmium. Son $6 también de reembolso en la compra de dos. No hay restricción para ninguna tienda. Entonces, descuento esos $6. Al final, esta compra va a quedar por solamente $3.90 por los dos, ok. O si no, vamos a dividir esos $3.90 entre los dos productos. Y al final, cada uno quedaría por solamente $1.95. Chicas, se imaginan de pagar $7.95, casi $8.00. De solamente pagar $1.95. Espero que los puedan aprovechar y espero que también se puedan estar descargando su aplicación de Shopmium o Amazon Alexa para su reembolso. Entonces, recuerden que para Shopmium, para las que me siguen preguntando qué se necesita, solamente es una cuenta ya sea de Venmo o de PayPal para que reciban su reembolso. Ya cuando tengan su reembolso en sus cuentas de Venmo o de PayPal, dependiendo cuál tengan conectada, ya de ahí ustedes van a transferir su dinero, si gustan, para su cuenta bancaria. Y para Amazon Alexa, sus reembolsos, ustedes van a vincular Amazon Alexa con su cuenta de Amazon, la que usan regularmente para hacer sus compras. Y pues ahí los reembolsos se van a ir directamente para su saldo de Amazon. Cuando ustedes ya quieran encargar, comprar otra cosa de Amazon, pues ahí va a estar ese reembolso como si fuera una tarjeta de regalo para que lo utilicen. Y pues si no tengan que pagar tanto, ya les he comentado que a veces yo agarro hasta mis cosas gratis en Amazon porque tengo mucho reembolso. Entonces, pues de las dos maneras se puede aprovechar. También bien importante no subir un mismo recibo a las dos plataformas, ¿ok? Tiene que ser un recibo diferente. Si quieren aprovechar el mismo producto, pueden comprarlo dos veces y subir un recibo a cada una de las aplicaciones. Espero que me dé a entender, espero que me entiendan bien. De todas formas, si no entienden mucho todavía, ahí tengo un videíto como se suben los recibos a Shopmium. Por aquí, búsquenlo aquí en mi canal. Y también pues pueden contactarme aquí en la descripción. Siempre dejo el link para mi página de Facebook, para mis otras redes sociales, chicas. También, chicas, quería mostrarles que si quieren aprovechar los Airwick de diferente manera. O sea que, si ya gastaron sus copones digitales y ustedes quieren volver a aprovechar esos Airwick, pueden ir ustedes comprando en cada cuenta que tengan de dólar general los Airwick, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo cuatro cuentas y puedo comprar cuatro productos de cada uno. Si quiero aprovechar estos en lo personal, me gustaría más aprovechar estos que quieran por $0.25. Cuando ya se me termine mi cashback en dólar general, espero que pues no desaparezca el de Ibota. Y en Ibota también tenemos cashback, ¿ok? Déjenles muestro. Para este, miren, cashback de $6. Pueden agarrarlo aquí o pueden agarrarlo en dólar general, como ustedes gusten, ¿ok? Límite de $1. También tenemos para este otro, miren, para... Tienen muchas oportunidades de estarlo agarrando, ¿ok? Aquí está. $4 también de cashback, límite también de 1, ¿ok? Yo tengo dos cuentas de Ibota, una de mi esposo, una mía. Y así que voy a estar aprovechando estos que me quedan de $0.25 en las dos cuentas, ¿ok? Si ustedes tienen lo mismo, si tienen varias cuentas de Ibota, igual pueden estarlas aprovechando en sus varias cuentas, chicas. No se les olvide. Chicas, también para las que les gusta utilizar las cremitas del Olay, voy a estarles mostrando una buena oferta. Van a agarrar la cantidad de dos. Estas tienen el precio... Esta dice que tiene el precio de $7. Estas de $7.50. Entonces voy a agarrar estas que según tienen el precio de $7. Ahorita vamos a checarlo de todas formas, ¿ok? Estas cremitas son un poco costosas. Déjenme leer. Es una, pues, es una, como, no sé si es limpiador facial o una crema. La verdad, no sé. Yo no utilizo de estas, pero yo sé que va a haber más que algunas de ustedes que la utiliza. Entonces, precio de $7 cada una. Hay cupón digital de $2 en la compra de $1 y $5 en la compra de $2. Vamos a estar utilizando el de $5 en la compra de $2, ¿ok? Entonces, en las dos me da un total de $14 menos los $5 del cupón digital. Nos van a quedar por solamente $9 o dividido los $9 entre las dos por solamente $4.50, ¿ok? Por si ustedes, alguna de ustedes las utiliza, no tengan que pagar el precio completo, chicas. Para eso es que cuponeamos, siempre les he dicho, un dólar, centavos, unos dólares. Lo que nos ofremos es ya muy bueno. Otra buenísima oferta que les quiero mostrar va a ser para estas cremas, ¿ok? Cualquiera de estas que ustedes quieran, sea la que utilicen. Estas tienen el precio de $6.50. Déjenme ver un poquito porque aquí anda alguien queriendo agarrar unas cremitas de ahí. Entonces, miren, déjenme escaneo. Precio de $6.50. Este cupón digital de $2 en la compra de uno y este otro de $1.50 también en la compra de uno. Lo que voy a hacer es agarrar solamente este cupón de dos, dar clip al cupón de $2 nada más, ¿ok, chicas? Entonces, $6.50 menos $2 del cupón digital. Nos va a quedar esta cremita por solamente $4.50. Esta centavitos, pero tenemos reembolso en Shopmium, chicas. Me voy para Shopmium. Escaneo. Aquí está activo la oferta. Y es $1.50 de reembolso en la compra de uno. Si ven, no hay ninguna restricción. Aquí siempre pueden leer las restricciones, ¿ok? Entonces, voy a descontar $1.50 del reembolso de Shopmium. Y esta cremita nos va a quedar por $3.00. Y pues, en ese precio nos queda, chicas, de $6.50. La vamos a estar sacando casi con un 50% de descuento. Entonces, pues, de hecho, es más del 50% porque la mitad de $6.50 serían $3.25. Y la vamos a estar sacando por $3.00. Entonces, es una buenísima oferta por si ustedes la utilizan, ¿ok, chicas? Les digo, no la utilizo, pero yo siempre voy a estarles mostrando buenas ofertas para que, pues, ustedes las aprovechen y no tengan que pagar el precio regular de cada producto. Bueno, chicas, aquí les voy a dejar estas excelentes ofertas por si gustan realizarlas por el resto de la semana. Me dejan saber o me comparten sus compras, ¿ok? Cuídense mucho y nos vemos en otro próximo videíto. Bye.